La Mega Mezcla con DJ Aneu La Mega Mezcla con DJ Aneu 97.9 La Mega Tocando una fiesta en mago Me lleve tremendo susto Dijeron los muchachos Llegó la mujer del bulto Los muchachos Llegó la mujer del bulto La gente está preguntando Aclaremos el asunto Que de la que están bailando ¿Cuál es la mujer del bulto? De la que baila ¿Cuál es la mujer del bulto? ¡Ahora! Ese bulto que tú tienes Va a poner la gente loca El que tú tienes Va a poner la gente loca Yo quiero que me lo preste Para yo guardo una cosa Que me lo preste Para yo guardo una cosa Pero que soy Que soy Que eres a mami Pero que soy Que eres a mami A mí me gusta Cómo ella baila A mí me gusta Cómo ella baila Pero que soy Que eres a mami Pero que soy Que eres a mami A mí me gusta Cómo ella baila A mí me gusta Y dice el mambo Dice Cógelo ahí 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 El mambo 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 Por el swing Me conoce Fiche y Anel Se morió Martín Yo no lo sabía Se morió Martín Yo no lo sabía Lo vine a saber A los quince días Lo vine a saber A los quince días Ay A los quince días Ay A los quince días Cuando me dijeron Que Martín murió Cuando me dijeron Que Martín murió De por Dios caramba Qué pena me dio De por Dios caramba Qué pena me dio Ay Qué pena me dio Ay Qué pena me dio Pobrecito Martíncito Por estar de mujeriego Se lo la quiero Se morió Martín En la carretera Se murió Martín En la carretera Se prendieron cuadra Porque no había vela Se prendieron cuadra Porque no había vela Ay Porque no había vela Ay Porque no había vela Yo tengo una mala maña Que a mí mismo me da pena Yo tengo una mala maña Que a mí mismo me da pena Que yo más gusta mi cama Y amanejo en contra ajena Ay Yo la la Y amanejo en contra ajena Y a Jerry Y a Jerry Rudal Me huele con un poco nuevo Me huele a pan de maíz Me huele a pan de maíz Me huele a mucha cheliza Acabada de subir Ay 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 Que mala maña Ay Que mala maña Ay Que mala maña Tengo yo Ay Que mala maña Ay Que mala maña Ay Que mala maña Tengo yo Y el Jerry de Palabraña ¡No, peces! ¡Sí, ya basta libre, tío Jerry! ¡Sí, ya basta libre, tío Jerry! Tu mente jugando, ya mamá, ya lo sé con ti Tu mente jugando, ya mamá, ya lo sé con ti Y me hace creer que ese hijo es mío Y me hace creer que ese hijo es mío Que ese hijo es mío Y me hace creer ¿Y no es mío, no? ¿Y cómo, Chico Torres? Bueno, tú sabes que es el marco Aunque me lo diga, oye mamá, yo no te lo creo Aunque me lo diga, oye mamá, yo no te lo creo Yo nunca he tenido Un hijo tan feo Yo nunca he tenido Un hijo tan feo Un hijo tan feo Yo nunca he tenido ¡Ay no! De una muerte muy rarita Se murió Doña Vicenta De una muerte muy rarita Se murió Doña Vicenta Y no le dio tiempo a nadie A cobrarle la cuenta La, 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 la Oye, como lloraba el eje Vicenta Pero que murió mi madre no me doy cuenta Oye, como lloraba el eje Vicenta Pero que murió mi madre no me doy cuenta El vecino del colmado preocupado preguntaba El vecino del colmado preocupado preguntaba De que murió la señora pero nadie sabía nada Oye como lloraba el Eje Vicenta De que murió mi madre no me doy cuenta Oye como lloraba el Eje Vicenta De que murió mi madre no me doy cuenta ¡Muyón! ¡Dicero! ¡Daribambo! ¡Daribambo de nuevo! ¡Esta campito! ¡Esta campito! ¡Oye que soy mami! ¡Con sabor! Los traficantes Tocón Toma DJ Yane Uri Yo te estaba dado y tú no quisiste Voy limpiarte el boso y de que comiste Voy limpiarte el boso y de que comiste Ay, 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 y de que comiste Ay, 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 y de que comiste Yo te estaba dando un plato lanzado Yo te estaba dando un plato lanzado Voy limpiarte el boso y de que comiste Yo te estaba dando un plato lanzado Voy limpiarte el boso y de que comiste Yo te estaba dando un plato lanzado Yo te estaba dando un plato lanzado Yo te estaba dando un plato lanzado Voy limpiarte el boso y con un palillo Voy limpiarte el boso y con un palillo Yo te estaba dando un plato lanzado Yo te estaba dando un plato lanzado Pero Raquel, Raquel, déjame salir No seas mala Raquel, no seas mala mi Raquelita Pero Raquel, Raquel, no seas mala mi Raquelita Pero Raquel, Raquel, no seas mala mi Raquelita Raquel es una chica y te diga esta y bonita Me tienes que comprender mi querida Raquelita Pero Raquel, Raquel, déjame salir No seas mala Raquel, no seas mala mi Raquelita Despierto por la mañana y ella me abrace en la cama Y no me deja salir si la vecina me llama Pero Raquel, Raquel, déjame salir No seas mala Raquel, no seas mala mi Raquelita Pero Raquel, no seas mala mi Raquelita No seas mala Raquel, no seas mala mi Raquelita ¿Qué te pasó? Que todo cambió Te miro con él y me reclamó Pero tú no eres capaz de decirme la verdad Diciendo que es tu amigo pero siendo algo más Entre los dos, todo murió Yo te pedí perdón y dijiste que no Prefieres olvidar y dejar todo atrás Y dices que es tu amigo pero siendo algo más Y tú te puedes ir junto con él Yo te lo aseguro que no lloraré Tú te puedes ir junto con él Yo te lo aseguro que no lloraré Y yo te lo aseguro que no lloraré ¡Ay, qué lindo! Eso es banda Vamos arriba, viché Y darnos El nueve Y yo sé Tengo fuerzas para un desamor Y yo sé Que yo Te olvidaré y buscaré un nuevo amor Y yo sé Que yo Tengo fuerzas para un desamor Y yo sé Y yo Y yo Te olvidaré y buscaré un nuevo amor Y tú te puedes ir junto con él Yo te lo aseguro que no lloraré Tú te puedes ir junto con él Yo te lo aseguro que no lloraré Aunque la vida me siga poniendo piedra como tú En mi camino Te aseguro que Díselo tú, Jorge Te aseguro que yo No lloraré 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 No lloraré No lloraré Y yo Andi andi